en el centro de Elche. El joven está en coma tras caer de cinco metros de esta obra pública que se encuentra desde hace años a medias. El edificio en obras contaba con una valla recientemente renovada ya que la anterior se había estropeado con las fuertes rachas de viento. Al parecer los jóvenes saltaron el cerramiento de más de dos metros y fue en el interior de estas instalaciones donde el pequeño se precipitó al vacío. El joven permaneció consciente alrededor de media hora hasta que perdió la conciencia y un familiar decidió trasladarlo hasta el hospital. El Ayuntamiento de Orihuela lógicamente se está interesando por la evolución de este joven oriolano. Incluso concejales del equipo de gobierno han visitado a la familia y se han puesto a su disposición. Esta mañana el alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén, anunciaba que el Ayuntamiento oriolano asumirá, si la familia lo solicita, toda su responsabilidad. Lamentamos profundamente que se haya producido esta circunstancia. Desde el momento que conocimos el desgraciado accidente, nos pusimos en contacto con la familia y nos pusimos a su entera disposición para aquellas cuestiones que necesitaran como es normal. Sí tengo que decir que el edificio estaba perfectamente vallado y protegido y que solamente saltando las vallas se podía acceder dentro. Las vallas que son chapas, que la empresa que puso esas chapas incluso el miércoles pasado hizo su revisión y estaban en perfecto estado. Que alguna de ellas por el viento se habían doblado y demás, las dejó en perfecto estado y desgraciadamente ha ocurrido esto. Obviamente deseamos que, como todos, que al final nos hubiera gustado que no hubiera ocurrido, como es lógico. Entendemos el dolor que ahora mismo están sufriendo la familia, que están sufriendo los padres y, bueno, estamos siguiéndolo, evidentemente, y con el equipo de médicos que ahora mismo se encargan y esperamos una recuperación como agua de mayo. ¡Gracias!